El día de hoy me encuentro aquí en la parroquia de Cotundo y justamente en la comunidad San Pedro de Chimbiacu donde vamos a ir a conocer hermosos, hermosísimos artesanías ¡Vamos! Conocido como Artesanías Patti Nos encontramos en las Artesanías Patti y con la querida Patti me dio mucha curiosidad de ver toda esta belleza, esta hermosura de artesanías ¿Hace cuánto tiempo usted o sea decidió emprender este emprendimiento, este negocio? Mi emprendimiento vengo trabajando como 10 años aquí con este trabajo de artesanías Querida Patti, ¿qué tipos de artesanías nomás usted realiza? Yo hago los tipos de artesanías como incestos Incestos vienen los sombreros, canastas pequeñas para los huevos, las cuchareras, los individuales los sombreros, pantallas de lámparas Hacer el trabajo, también hago en bisutería con las semillas de la zona como las archivas y la fibra de pita ¿Cuáles son los precios de estas hermosas artesanías? Me imagino que son dependiendo de los diseños, ¿no? Sí, los precios varían por el tamaño y el diseño tanto como los collares y en los cestos hay desde un dólar las manillas hasta 35 dólares dependiendo de los accesorios que quieran acceder y en los tejidos de cestos también desde un dólar hasta 35 dólares por el tamaño de los diseños que quieran adquirir También hacemos los diseños bajo pedido dependiendo de los tejidos de los productos de artesanías Ah, y me comentaban también que en artesanías, Patti, pues enseñan a hacer estas hermosas artesanías, ¿eso es verdad? Sí, también estoy inculcando la enseñanza de los tejidos dependiendo de lo que quieran aprender en los tejidos de las canastas, las luceras que son sencillas como para que aprendan las técnicas de los tejidos enseñándole a los jóvenes, también a los niños dependiendo de que ellos quieran venir a tejer estoy dispuesta a enseñarles en mi local que sean bienvenidos Rucuchus, no se olviden, si a ustedes les gusta, o sea, tejer, aprender sobre todo, todo este tipo de modelitos, de diseños no olvides en venir a visitar artesanías, Patti, donde tú puedes aprender y de esta manera seguir transmitiendo a más niños, a más jóvenes Para más información, amigos, vamos a dejar en la parte de abajo el contacto para que ustedes lo puedan adquirir desde diferentes lugares y puedan encontrar toda esta variedad de artesanías que se encuentran ubicado aquí en la parroquia de Cotundo en la comunidad Chimbiyaku, en la provincia de Napo ¡No olvides de ver este video!